Música Muy buenos días, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cecilia Valles y hoy me gusta cocinar y darle ideas de comida Bueno pues el clima ya cambió, ya nos llegó el frío, a mi ya se me está antojando tomarme por ahí un champurrado Así que el día de hoy pues les invito a que me acompañen a preparar un delicioso champurrado económico exclusivo para venta o eventos Bueno pues también le invito a que si le gusta este video pues me regale dedito arriba, se suscriba, comente y pues ya de paso comparta Bueno pues vámonos a los ingredientes Voy a usar 4 tazas de leche regular, 4 tazas de agua, 2 tazas de azúcar morena Yo en este caso voy a usar de este azúcar pero usted podría usar azúcar blanca si así lo desea Voy a usar 2 barras de chocolate abuelita, una rajita de canela y una taza de harina de maseca ¡Empezamos! Bueno pues voy a empezar a preparar lo que es harina de maseca, mire Voy a agregar y voy a dejar que agarre un colorcito café Vamos a dorarla, la harina de maseca Aquí me voy a estar con esta espátula batiéndola constantemente para evitar que se queme Bueno pues quiero que mire como quedó esta harina de maseca Quedó un color cafecito Ya está lista Bueno pues vámonos a preparar el champurrado Bueno pues voy a empezar por agregar 3 tazas de agua Una taza la voy a reservar para preparar lo que es la harina de maseca Voy a agregar 2 barras de chocolate abuelita Y una rajita de canela Voy a dejar que hierva Bueno pues yo ya tengo aquí lista la harina de maseca Quiero que mire su color, es color café Bueno pues voy a agregar una taza de agua Voy a integrar muy bien con la ayuda de un batidor Es súper fácil Bueno pues ya quedó aquí mire las barras de chocolate abuelita Como también aquí sigue la rajita de canela Y pues aquí sin colar Voy a agregar lo que es la harina de maseca Vamos a batir Aquí voy a agregar azúcar Y voy a agregar leche Voy a batir y batir y batir Cuidando que no se pegue Hasta que vea su espesor que va agarrando Bueno pues ya quedó este delicioso champurrado Miren nomás su espesor quedó perfecto Aquí nos gusta más o menos así Yo espero les guste Y si emprende un negocio Pues que le vaya súper bien Es súper económico Y pruébelo le va a encantar Le prometo que le va a gustar Bueno pues ya aquí lo que voy a hacer es que me voy a empezar a servir Está muy frío afuera El champurrado acaba de salir Así que está súper calientito Si lo quiere acompañar con unos tamales Ya tengo tamales en mi canal Tengo tamales de pollo en salsa verde También tengo tamales de pollo en salsa roja Tengo tamales de rajas con queso Y tengo unos tamales que se han hecho virales Que son tamales rápidos Tamales express Solamente ponga tamales Cecilia Valles Y ahí le va a dar la lista de mis videos de tamales Tengo variedad de tamales También tengo con hoja de plátano También dulces Bueno pues claro que voy a probar Y ahorita los veo en cámara Bueno pues a disfrutar de un delicioso champurrado Bueno pues ahí les va la probada Mmm súper sabroso Mmm mmm Como dicen por ahí como anillo al dedo Está frío afuera Así que un champurrado queda muy bien Está muy delicioso Quedó para mi gusto en todo su punto Tanto en azúcar como en espeso Bueno pues yo espero les guste Y si emprendí un negocio Pues que le vaya muy bien Vendiendo champurrado Y tamales ¿Por qué no? Bueno pues yo les deseo buen provecho Y yo los veo hasta el próximo video Bye Bye